And when my hand was in your hand And I shall see The sheds across the sea Bienvenidos, bienvenidos otra vez a mi canal Hoy voy a reaccionar a un nuevo vídeo, una nueva canción que me habéis pedido vosotros No penséis que estoy obsesionada con este cantante Bueno, sí, lo estoy, es un hecho, lo estoy Pero no es mi intención comentar solo canciones de este cantante Intención es hacer un análisis más profunda en general de varios artistas que me gustan y que vosotros me solicitéis Lo que pasa es que vosotros mismos me lo habéis pedido Entonces hoy voy a hacer una reacción porque la canción se estrena hoy del nuevo single de Mahmoud el cantante italiano que analicé hace dos vídeos que estrena una canción que se titula Eterna Antena que entiendo que sea un juego de palabras entre la palabra eterna y la palabra cuarentena Nos vamos involucrando en de qué habla esta canción Hay varios artistas que están aprovechando la situación actual para hacer canciones relacionadas con la cuarentena Pues hoy estrena Mahmoud este nuevo single y vamos a reaccionar a él Yo todavía no lo he escuchado bajo vuestra petición O sea, esto no va a ser un análisis va a ser una videoreacción y bueno, si podemos analizar algo aún así se hará pero vamos a ver qué nos trae este cantante y a ver qué tal suena esta canción No, no, no No, no Qué menos efectos tiene el videoclip Yo no sería capaz de cantar tan rápido Esto es como Eminem Imposible aprendérmela, eh Viene la letra de bajo por lo menos Me gusta el videoclip que es como muy confuso, ¿no? Yo creo que representa un poco el caos mental Oh Oh, me encanta Estoy flipando un poco No me lo esperaba así, eh Me gusta Está hecho todo por el ordenador claramente Claro Dos minutos veintidós dura la canción Eh Hola Estoy un poco en shock ahora mismo Vamos a ver Sinceramente no me ha dado tiempo a concentrarme en la letra porque estaba demasiado concentrada en todo el videoclip que era como un mix de efectos especiales ahí hechos por ordenador que me han completamente distraído de la canción Voy a intentar buscar un momento la letra, ¿vale? Eh para ver un poco la sustancia Ha pasado muy rápido o sea no me ha dado tiempo ni a olerla prácticamente Me gustaría Me gustaría Viviría Viviría como los dioses de Pompeya Ser recordado en los museos pero no lo puedo comparar a lo que veo aquí con mis ojos parece el final ¿Vale? Aquí está hablando más o menos de lo que yo creo que tenemos todos en la cabeza ¿no? Que me gustaría hacer esto lo que estamos pensando Yo viviría así tal cual pero ahora no podemos pues porque estamos en casa He dado un golpe a la puerta de la cocina desde hace un mes y medio no veo un alma fuera parece que hace calor dentro igual me rindo miro el sol y el mundo que está rezando a Apolo ¿Sabes qué hora es? Las cuatro y no tengo sueño ¿Vale? Está describiendo prácticamente lo que estamos viviendo casi todos ¿no? Un desajuste ahí de que no sabemos las horas que dormimos a la hora que nos vamos a la cama porque hemos perdido la rutina realmente estando en casa Me cierro en el baño juego a la Nintendo pierdo el tiempo básicamente o sea estamos buscando una forma de que se nos pasen las horas desde hace tiempo no fumo y me estoy volviendo loco Ah y aquí se hace una pregunta ¿Podré salir este invierno? Hay quien juega con su madre hay quien pasea debajo de casa pero luego pilla al bicho llora y se enferma Me gusta me gusta esta frase porque dice en la televisión compiten entre ellos para obtener Lágrimas del Niágara me gusta porque esto es una denuncia social a la poca empatía que tienen los periodistas cuando hablan de estos casos ¿vale? que parece que están corriendo para obtener el mejor reportaje y la mejor tragedia para contar o sea me encanta que haga esta referencia para un Abadakedabra que te puñala Abadakedabra es una referencia a Harry Potter o sea Mahmood tú y yo nos entendemos ¿vale? Abadakedabra es ese hechizo que en Harry Potter te mata me gusta me encanta que haga esta denuncia social en la canción y luego termina diciendo otra vez me gustaría me gustaría viviría viviría como los dioses de Pompeya me gusta me gusta la canción no es exactamente en su estilo es algo más no sé es diferente es como muy rápida todo así pero me gusta me gusta por el contenido como siempre o sea yo realmente pienso que tanto él como Rosalía son dos artistas que las letras te matan o sea directamente porque son ahí van van a apuñalar total ¿vale? como dice él apuñala bueno pues espero que os haya gustado esta reacción os vais a reír seguramente con el próximo vídeo que haga porque algún graciosillo de vosotros me ha retado a que reaccione al videoclip de Billie Eilish de You Should See Me In A Crown conozco esta canción y de hecho es de mis favoritas de Billie Eilish pero no he visto el videoclip porque vi los primeros 10 segundos del videoclip una vez y lo tuve que quitar porque me estaba dando una embolia entonces un graciosillo de vosotros que sabe que soy aracnofóbica me ha dicho reacciona por favor al videoclip de Billie Eilish así que el próximo vídeo voy a ser yo reaccionando al videoclip de Billie Eilish de esta canción y creo que me voy a traumatizar de por vida Billie Eilish otra artista que me encanta y seguramente en algún momento haga un análisis de esta cantante porque vamos son las tres Marías Billie Eilish Rosalía y Mahmoud ahora mismo para mí espero que este vídeo os haya gustado si os ha gustado dejar un comentario aquí abajo un like y por supuesto suscribiros a mi canal para que no os perdáis los próximos vídeos y la reacción al vídeo de Billie Eilish que me voy a morir un besito adiós